Con la finalidad de levantar información precisa en la parroquia Pacayacu Sector Chone 1, la abogada María Jaramillo, vice-prefecta, el economista Romanelli Carrillo y los técnicos responsables de los proyectos continúan trabajando con las organizaciones campesinas, recopilando información para la base de datos de Corpos Sucumbíos de los beneficiarios de los proyectos agroproductivos socializados en el Presupuesto Participativo 2018. La abogada María Jaramillo, vice-prefecta, en su intervención explicó cuál es el objetivo de esta reunión. Hizo una verificación de los datos. El día que íbamos a entregar nosotros los proyectos productivos, se miraban que llegaban familias, en la misma familia iban recibiendo cuatro proyectos. El papá estaba en una organización, la mamá en otra organización y los hijos en otras organizaciones. Y solo una familia se llevaba cuatro proyectos productivos. Entonces, eso nos observó la Contraloría y estamos ahorita exponiendo que por familia será beneficiaria de un solo proyecto productivo, independiente de qué organización, nomás ustedes asistan. Otra observación que encontramos en el año 2016 es que el beneficiario nunca fue a retirar. Siempre iba a retirar otra persona con una copia de cédula. Cuando nosotros nos pusimos a buscar los datos del beneficiario, el beneficiario no vivía aquí en Sucumbíos. Unos beneficiarios vivían en otras provincias, inclusive en otros países. Y los presidentes de las organizaciones y la familia con la copia de la cédula le retiraba. El hermano le retiraba al otro hermano que vivía en Estados Unidos. Gente que ya no es parte de nuestra provincia se beneficia de los proyectos productivos. También, otra de las observaciones que nosotros encontramos dentro de los proyectos productivos era gente que no está empadronada en nuestra provincia de Sucumbíos. Gente que vota en otras provincias y, sin embargo, se beneficia de los proyectos que son de las provincias de Sucumbíos. Entonces, por esa razón fue que se les entregó una invitación con anticipación y se les dijo cuáles eran los requisitos que ustedes tenían que traer. Porque el día de hoy vamos a consolidar una base de datos. A los costados estamos compañeros de todo el equipo de Corpos Sucumbíos en los cuales vamos a consolidar una base de datos con todos los socios de las organizaciones y su respectivo cónyuge. Porque al momento de nosotros ingresar el dato, tal vez el cónyuge pertenezca a otra organización, diga, otro proyecto productivo. Ya el sistema nos arroja que esa familia ya es beneficiaria de un proyecto productivo y ya no se puede volver a repetir. Entonces, por eso les hicimos a ustedes la cordial invitación para que nos acompañen en esta reunión. Garantizando así una mejor atención a las familias de las siguientes organizaciones. Asociación Nueva Esperanza Asociación de Mujeres Orquídeas Orientales Asociación Agropecuaria Comunidad Granito Asociación Real Villanueva Asociación de Agricultores Chanangue Asociación de Agricultores Nueva Oriental Asociación Agrícola Pedro Pablo Gómez Asociación Agrícola 28 de Julio Asociación Agroproductiva Fuerza de los Pobres Asociación Agrícola Nuevo Amanecer Asociación Participación Social Playera Oriental Asociación Agroproductiva Esperanza del Mañana Organización de Mujeres Madres Organizadas Asociación Nueva Juventud Organización Manuelita Saenz Asociación de Agricultores 27 de Agosto Chone Uno Asociación de Agricultores Nuevo Porvenir Asociación de Campesinos Shushuki Asociación Río Pacayacu Asociación de Mujeres Líderes del Futuro Precooperativa Agricultores San Rafael Asociación Plantaciones Ecuatorianas Organización Sol de Oriente Organización Sembrando el Futuro Organización Agua Jesús del Gran Poder Asociación Juan Montalvo Organización Virgen de la Merced Asociación Pioneros del Oriente Codesat Asociación de Mujeres Agrónomas Estrella de Chiritza Asociación Agrícola Unión y Paz Asociación Agroproductora de Palma Seca Organización Agrícola Unión Lojana Beneficiando a 400 familias Juntos construimos el sucumbíos que soñamos Merecemos y anhelamos Guido Vargas Ocaña, Prefecto María Jaramillo, Viceprefecta Administración 2014-2019 Y por favor de los corazones Con短ícola Unión y Paz Asociación Agrícola Unión y Paz Asociación Agrícola Unión y Paz Asociación Agrícola Unión y Paz